El tema del dormir. Ayer vi una muy buena nota en el Tierra de Nación sobre cuáles son los tips para saber si dormís bien o no dormís bien. Cuáles son los motivos para saber si estás descansando o no. Todo sumado afecta la salud y vamos a ver de qué manera el doctor Carlos Regazón y formalmente te digo buen día Nación. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué significa la afectación por cansancio, por dormir poco? ¿Cuándo hay que preocuparse? Para ser, o sea, obviamente cuando uno se siente cansado es un síntoma habitual. Cuando se estudian los síntomas, los motivos de consulta por lo cual una persona va al médico, sentirse cansado es uno de los más comunes. La gente va al médico porque se siente cansada. Y yo ahí, para tranquilizar a la gente y para no creer a veces, a veces los médicos nos gusta inventar enfermedades. Solo estás cansado y tenés que dormir. La mayoría de las veces es eso. Es que uno durmió mal, duerme salteado, la vida, recién hablaban del tiempo que tardás en viajar. Imagínate, 15 días al año y es poco. A veces se tarda un mes al año viajando. Eso cansa. Pero a veces el cansancio sí, Luis, es manifestación de alguna enfermedad subyacente. Especialmente la depresión o la ansiedad pueden dar. Que la persona consulta y en realidad ese cansancio permanente puede estar asociado a depresión o ansiedad. Para ser realistas y nuevamente para tranquilizar a los que nos están viendo, Luis, eso es lo menos común. La mayoría de las veces cuando alguien está cansado... Es puro cansancio. Es puro cansancio. Han aparecido una serie de síndromes, el sinón de fatiga crónica, y algún inmunólogo por ahí insistió con ello. Son temas muy puntuales que me parece que para la gente, para que se quede tranquila, es cuando se siente cansada, duerma más. Claro, totalmente. Y ojo que hay otras cosas que mejoran la sensación de fatiga. Por ejemplo, hacer deportes. Paradójicamente, hacer gine, salir a correr, especialmente al aire libre, eso genera muchísimo estado de bienestar y atempera esos síntomas del desgano, digamos, que uno llamaría. ¿Te puedo hacer una pregunta que es algo que hago yo y que creo que no está bien? Pero a veces estoy mal dormido y digo, ¿qué hago? ¿Me tiro una siesta o hago ejercicio? Y decido hacer ejercicio y me siento mejor. ¿Está bien? Muy bien, claro. Justamente, es así. ¿Pero eso es que es por la oxitocina? La realidad es que no estamos diseñados para estar tanto tiempo sentados. Es propio de la vida moderna y no es normal que estemos tanto tiempo sedentarios. Entonces, las tácticas que se buscan son esas, las pausas activas, el hacer ejercicio. Pero eso que dice que se sintió mejor es por las endorfinas que segregas cuando haces ejercicio o hay otro efecto? Bueno, eso, los fisiólogos te van a llenar de teorías, que las endorfinas, que esto, que lo otro. También, podrá ser, normalmente, pero no se puede establecer una causa directa, ¿viste? Porque si no, después van a salir a vender endorfinas por ahí. Y me parece que no van a ser eso. Venden. Digo que hay, en las farmacias de venta libre, te venden oxitocina, que yo quiero decir, es una truchada monumental. Total, truchada. Enamoremosnos, claro. Es una truchada monumental. Es una pregunta pava, ¿no? Pero salvo el que suscribe, son todos menores de 30 años aquí en el piso. Hay un cansancio propio el paso del tiempo. Cuando vos pasas los 50, estás más cansado. Y está bien que estés más cansado. Sí, es exacto. Mira, muy interesante lo que estás diciendo, Luis, porque es real. Después, una de las características de... Iba a decir de la ancianidad, pero no. Ojo, ojo con lo que decís. No, pero una característica de la gente... ¿Sabés cuándo aparece ese tipo? También cuando uno se casa. El matrimonio aumenta, digamos, baja las ganas, sobre todo en el varón, en la mujer es al revés. Pero en el varón... ¿Bajan las ganas de qué? Las ganas de la actividad, digamos, hace que uno necesite más tiempo, de relax y aumenta de peso. Y claro, se transforman en homero, es verdad. Y aumenta de peso. Son dos cosas que se ven, que se escriben más en el matrimonio. Por suerte no me estaría pasando, quiero decirle todo este tema. De todos modos, y en honor al rigor científico... Tal vez porque no estás casado con una mujer. Ustedes piensen... Ah, no, tengo ese temita yo. Claro. Después te explico. Claro. Ustedes piensen lo siguiente. Si acá nosotros somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas y preguntamos ¿quién se siente cansado? Todos. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Imagínate lo difícil que es hacer un trabajo científico que explique que alguna diferencia entre nosotros, seis, haga que uno esté más cansado que el otro. Claro. Entonces, ojo, porque también ahí hay mucho... Bueno, voy con esa. Hay que tomar el multivitamínico que te cansás menos. No, eso es otro mito. Otra zaraza. No hay ningún multivitamínico que sea necesario para nada. Solamente nada que supere a un vaso de jugo cualquiera o una fruta. Ahora hay un nuevo, si me pudiera acordar, un nuevo compuesto que se llama CHM... Si me das, no quiero dar la marca comercial sobre este tema. Que son reconstituyentes. Es medio bajón porque te dice senior el producto. Entonces, te agarra como un ataque de... Ya no lo agarro. No, pero yo ya... Yo te voy a decir qué tiene. Ahí me agarra el impacto emocional de agarrar algo así. Una fórmula que tiene... Pero digo, ¿hay algún químico que... Además del té y del café, que son muy saludables... Ah, toma. Gracias, Macchiato. No, no hay químicos que... Nuevamente, hay muchísimas teorías. Vamos a caer en la facultad de medicina, en todo lo que uno lee. Y a mí me fascina eso porque la fisiología es uno de los temas más apasionantes que hay para estudiar. Pero la realidad es que hoy no se conoce nada que vos... Que se hace dosis respuesta, digamos. Acá tengo, mirá. Los que los hay son muy tóxicos, ¿no? O sea, C-A-H-M-B, beta-hidroxi-beta-metilbutirato-de-calcio. Y no, no, no tiene ninguna... No gastes más, Luis. No gastes más. Porque es carísimo. Si realmente no se... ¿Qué más? Come brócoli. Vos cuando vas a las farmacias chinas, por ejemplo, te encontrás con cantidades de hierbas y tés... Y enseguida el boticario te va a recomendar tal o cual. Bueno, hace 5.000 años que las toman y la verdad que les va bien. O sea, eso no hace mal tampoco. O sea, un poquito de ayuda. Bigote de ti. Y aparte un placebo. Decime si no funciona eso. Sí, que funciona es así. Y muchas veces uno con un paciente, siempre y cuando no haga de eso su vida. A y B, no descuide otros tratamientos. Muchas veces uno dice, bueno, el multivitamínico te viene bien, dale, dale. O sea, tomemos el multivitamínico. Pero no hay una hipervitaminosis. Mirá, el tipo inventa esa aula. Ay, hay por vitaminosis. No, pero no por ninguna de las que se toman. La hipervitaminosis puede ocurrir por la vitamina... ¿Existe la palabra hipervitaminosis? Toma. Sí, algunas son mortales. Escuchaste en algún lado, me quedó. Yo todo, con mi buen hipocondríaco, te agarro inmediatamente. No, y algunas son mortales. Por ejemplo, el hígado del oso polar, que tiene altísima dosis de vitamina A, puede causar la muerte por seducir. Ya me siento, en este momento me siento mal. Bueno, algo más de cansancio, paso al próximo tema. Sí, no, con el tema, perdón, el tema sueño. ¿Qué es peor? ¿No dormir las ocho horas que te dicen que es recomendable? O, por ejemplo, ser sedentario o comer mal. Porque uno como que subestima el tema del sueño y está acostumbrado a dormir seis horas, cinco horas, pero... Es un buen punto que tocas. La falta de sueño se ha asociado a sobrepeso, estrés, ansiedad. Incluso hay trabajos que lo vinculan a baja de la expectativa de vida, mayor efectos cardiovasculares y demás. Nuevamente, es muy difícil ese tipo de investigaciones porque todos dormimos mucho menos de ocho horas. Ocho horas no duerme casi nadie en la vida activa. Entonces, son trabajos que hay que tomarlos con pinzas. ¿Qué diría? Complementemos con una vida saludable, donde no se toma alcohol, donde se prefiere el agua, donde se comen frutas y verduras, donde las personas se gimnasian. Y después vamos a pasar a la segunda etapa que es cómo mejoras tus horas de sueño. Bueno, pasemos un poco a COVID. Los otros días hablaba con una buena conocida que me decía, tengo el efecto del COVID prolongado. Pero hay el COVID prolongado y los efectos de gente que no está en esta situación, pero igual dice, yo me siento más cansado, no reacciono. Eso es COVID prolongado. Eso es COVID prolongado. Sí, un buen punto de que tocas, Luis. El COVID es un virus, o sea, el SARS-CoV-2 es un virus realmente un intríngulis para la ciencia todavía aún en este momento. Piensen ustedes que en este momento, en el Reino Unido, a pesar de que no está en el momento de lo que se llama circulación permanente del virus, hay un exceso de mortalidad por COVID. Y el COVID se ha convertido en un problema especialmente para los pacientes inmunodeprimidos, los que tienen un cáncer activo o que están en tratamiento por inmunosupresores, por trasplante de órgano o por tratamiento de algunas enfermedades. Además de eso, o sea, de lo que es el COVID agudo y que sigue siendo tres veces más letal que la gripe en las personas vacunadas, tenemos el COVID prolongado, que se ve en el uno cada cinco pacientes que tuvo COVID puede tener algún efecto prolongado. Que van desde una rinitis persistente, cefaleas persistentes, hasta casos mucho más complejos que son síndromes de fatiga crónica. Y sí, bastante severos, depresión y después disminución de la capacidad vital, que llamamos nosotros, que es cuando la persona no puede volver a retomar su actividad deportiva como lo hacía antes. Hay gente que está meses sin poder retomar la actividad deportiva. ¿Cuál es el problema de esto? Que el COVID, en una frecuencia absolutamente disparatada e inusual, provocó neumonía bilateral en las personas. Ustedes recuerden, cuando empezó la epidemia, tosías y tenías que estar con el saturómetro porque te hacían la placa y tenías neumonía bilateral. Eso es algo que no había ocurrido nunca en lo que se tiene memoria de la medicina. O sea, así de grande. O sea, nunca una gripe había provocado neumonía por el neodóxido. La gripe provoca neumonía en los pacientes con riesgo, en algunos, muy específicos, pero es un evento infrecuente. No es infrecuente. Y acá sí pasaba. Acá era muy frecuente. 10% de las personas que tenían COVID tenían enfermedades pulmonares. Francisco. Bueno, y creo que Gustavo también, cuando estuviste internado tuviste neumonía bilateral. Ahora, a mí me impresionó cuando empezó la pandemia, el doctor Regasoni tenía la gentileza de venir a animales sueltos que hacíamos nosotros y teníamos como una palabra siempre autorizada que era Anthony Fauci. Este hombre responsable de la salud de los Estados Unidos, no recuerdo el título del organismo, que dijo que se retira. Quería compartirlo para que veamos lo que dice y también seguir hablando de COVID. El hombre responsable de la salud de la salud de los Estados Unidos. Bueno, estupendos 85 años tiene Fauci, digamos lo que dice lo mejor. Corre toda la mañana. Claro. Ahí dice varias cosas. Vacunarse, COVID y gripe. Primero, gracias, Luis, porque en este momento tan crítico de la medicina, una figura tan emblemática como el Anthony Fauci, que es un héroe de la medicina moderna, que lo traigas acá a la mesa. Él fue un héroe de la lucha contra el HIV en su momento. Claro. Uno de los más grandes. Y fue consejero de salud para la Casa Blanca con seis presidentes, de Ronald Reagan. Vamos a lo que dice ahora Fauci respecto de esto. Y obviamente yo me atrevo acá, ni me atrevería a enviar la plena de Fauci. Tema de la vacuna no hay ninguna duda. Hoy es una por año. Hasta que encontremos una nueva vacuna o a que el virus desaparezca, hoy es una por año. Eso es lo que hay que hacer. En realidad es una cada seis meses, pero eso es solamente en grupos de riesgo. En el regular, hagámonos la idea que una vez por año no vamos a tener que vacunar. Segundo tema, máscara. La realidad es que si uno no tiene síntomas, hoy va a ser imposible pedir la inclusión de máscara, con lo cual lo hemos dicho desde animales sueltos, cuál es el mejor tratamiento. El mejor tratamiento que el paciente puede soportar. Y la gente ya no aguanta más. Y eso le aplica, me parece, a los testeos. Hoy en día los testeos, a mi entender, solo tienen sentido como una medida de vigilancia epidemiológica por la Sala de la Autoridad de Salud Pública, que organice testeos para saber qué está pasando. Claro. El BOTI, acá en la Ciudad de Buenos Aires, me mandó la notificación que ya habían pasado más de seis meses. Yo tengo 58, que era más grande de 50 años, que convenía la revacunación. Es correcta la indicación. Sí, es correcta. Es correcta porque, te reitero, no sabemos qué va a pasar, porque este virus se mueve de una manera muy errática. Ahora, vos fíjate lo que está pasando en China en este momento, Hong Kong mejoró, en Reino Unido se estabilizó. ¿Es muy bien lo que están haciendo en China con el aumento de las restricciones así tan fuertes? Es que China tiene un problema realmente grave. O sea, es un tema muy delicado de cómo manejar el COVID allá. El COVID, a ver si lo puedo sintetizar en menos de un minuto, menos, 30 segundos. El COVID inmunizó con dos medidas, porque infectó mucha gente y porque se vacunó mucha gente. En China, la parte primera, infectar mucha gente no ocurrió, por eso hubo muy poca mortalidad. Ahora, solo dependen de la vacunación y esa es una muy mala forma de lograr inmunidad de rebaño, porque esta vacuna provoca muy poca inmunidad a la transmisión. Así que China tiene ese problema, que hasta que no logre ponerle 4 doce de vacunas al 95% de su población, va a tener esto, o va a tener decenas de miles de muertos. Pasó el tiempo, ¿te acordás que cuando estábamos con el COVID, que los hisopados tenían mercurio, era que tenía, que te ponían, que la gente no se quiere, que era un control de la natalidad, de todo esto? Que el tiempo y la ciencia demuestran la realidad de las cosas. Es el medicamento más probado que hay la vacuna para el COVID. Es el medicamento de la historia de la medicina. Nunca hubo un medicamento que ya se ha estudiado tan exhaustivamente, para que te des una idea, antihipertensivos que son de uso masivo, los traes, es todo lo que se estudió y se probó en dos millones de personas. Claro. Acá, pero, miles de millones de dosis. Es bueno eso para decirlo, es el medicamento, el fármaco más probado de la historia de la medicina. De la historia de la medicina. Otra cosa maravillosa, ¿no? Que haya sido algo... ¿Pero por organismos neutrales o por los propios laboratorios que los... Gran pregunta. Por organismos neutrales. También, gran punto ese. Nunca hubo tanto control público y que incluso se pusieron de manifiesto muchos errores que hacían los propios laboratorios a veces. Tenés razón. ¿Alguna consulta más para el doctor? Todo por una misma, una sola chequera. Estamos acá, ¿no? No, necesitan algún medicamento que les recete. Hay que hacer esto. ¿Te pasa eso que se te acerca alguien que no me recetaría una...? Sí, la calle me pasa mucho. Pero es que a mí me gusta... Yo soy medio de la antigua, ¿no? Y a la gente le quiero llevar tranquilidad. Porque, viste, los médicos somos necesarios cuando somos necesarios. Pero si no, no somos necesarios. O sea, la gente tiene que estar tranquila. Cuando uno se siente bien es porque está bien. La enorme mayoría de las veces. La medicina preventiva hay que hacerla en la justa medida que esté indicado. Y después, nada más importante que vivir en familia, que vivir con amigos, que pasarla bien, que dormir lo mejor que se pueda, que hacer deporte y que nutrirse bien. Eso es... y leer cosas buenas. Totalmente. Y tener sexo. No, acá veo algunos mensajes. ¿Sirve el aceite de cannabis para inducir el sueño? No. ¿No? No, no, no. Ah, mirá que se vende... No, el aceite de cannabis tiene una única indicación médica, que es dos. Dos. Casos excepcionalísimos de personas con epilepsia que necesitan un tratamiento con aceite de cannabis, excepcionalísimos. Y dos, las personas que están en cuidados paliativos por un cáncer terminal que no tiene otro tratamiento. Esas son las únicas dos indicaciones reales que hoy insiste para el aceite de cannabis. Todo lo demás, Luis, hay otras medicaciones que son mucho más efectivas, con mucho menos efectos adversos y mucho más probadas. O sea, desconozco, ¿eh? ¿Tiene efecto adverso el aceite de cannabis? Sí, por supuesto. Primero anda en contra de un aceite de cannabis que tenga la... Que esté certificada. De hecho, claro. O sea, hoy en día cualquiera está agarrando y exprimiendo en la casa. Es una locura. Es una locura. No, el aceite de cannabis tiene... Esas únicas dos indicaciones hoy son esas. Lo demás, que hagan el trabajo de ensayo clínico, que demuestren eficacia, la ausencia de reacciones adversas. Y ahí se verá. Porque esto es un tema muy serio, la salud de la gente como para... Un placer verte siempre, ¿eh? ¿Quieres hacer alguna consulta al doctor? No. ¿Cuánto duerme usted? Seis horas. Flojerle. Sí, pero antes dormía cuatro. ¿Descansa bien? Sí. Pero digo, ¿se despierta? Porque hay veces que te despertás y me parece que no dormí. No, últimamente estoy... Bien. Desde que estoy haciendo actividad física y bajé de peso, duermo mejor y descanso mejor. ¿Y duerme solo? Sí. ¿Y eso es mejor? ¿Para usted es mejor? No. ¡Ah! ¡Ay, eso es romántico! ¿Le gustaría? Sí. ¿Le guste de cama de dos plazas o prefiere dos twins? No, no, cama de dos plazas. ¡Ah! Decime que la almohada única... ¿Viste esa almohada? No, no, no. No, eso no. ¡Ah, sorripilante! Sí. ¿Pero le gustaría? Sí. ¿Quiere que...? No. No. Gracias. Te mando saludos. Bueno, gracias, Doque. Un placer verte. Un gusto. Bueno, la verdad que...